Vamos a crear una más. Una más, como decíamos antes, una más. Y ahora quiero, por ejemplo, llamaros la atención a dos o tres cosas que son fotos de aulas que han ocurrido durante muchos años aquí. Es una foto de un aula, bueno, bienvenido sea, tenía hasta el televisor y vídeo, en los años 80, pues estábamos viviendo el boom del vídeo, del VHS. Y había material, las editoriales tenían mucho material, dentro de las instituciones educativas muy pocos generaban su propio material, entonces estábamos un poco a la merced del material disponible por parte de las editoriales. Bueno, aquí hay un problema gordo, no sé si os estáis dando cuenta, es el reflejo de la ventana. Imaginaros el pobre chaval que se sentaba aquí, pues estaría viendo así, de un lado para otro, durante todo el tiempo que estuviese ahí. Entonces, temas de reflejos, temas de sombras, la propia dinámica del aula que encontraba que el material en un VHS era difícil de sincronizar con el mancronel. Luego se puso de moda este de aquí. También os lo pongo en grande para que lo veáis. Parece que en la década de los 90, con el boom de la microinformática, pues ya empezó el videoproyector, lo que antiguamente llamábamos cañón. Y el cañón, bueno, pues empezaron siendo muy grandes y muy caros, y poquito a poco son más baratos y cada vez más pequeños. Y la verdad es que nosotros que estábamos todo el día haciendo presentaciones, pues me gustaría pensar que mi empresa me comprara uno, pues del cuarto de tamaño del que me suprimista. Pero ocurrió una cosa también que os llamó la atención y que con la nueva tecnología es el subsanry, y es que lo que proyectamos aquí, en la pizarra, la pantalla enrollable es totalmente incompatible con lo que tenemos en la mirada. Y de hecho aquí lo estáis viendo, o proyecto o pinto. Y entonces otra vez teníamos ese desfase de información entre lo que estaba en el ordenador y lo que estábamos proyectando a los alumnos. Y os llama la atención en esto porque con esta nueva tecnología se fusionan ambos formatos y podemos trabajar en un único formato que vuelva a ser la pizarra. Podríamos estar proyectando aquí sobre eso como si quisiéramos. Quizá el azul mata un poco el brillo del color y sobre el blanco pues siempre se va a ver mejor. Pero hay incluso videoproyectores diseñados para proyectar sobre azul y sobre verde con filtros de corrección de color. Entonces no tendríamos que introducir los artilugios de videoproyector y pantalla. Pues sobre la misma pizarra podríamos estar trabajando. Vamos a ver, voy a volver a este formato de aquí. Anda, mira, ya he creado cinco pizarras, pantallas distintas. Y si quiero reordenarlas, este dos es que no lo quiero aquí, lo quiero en el cinco. Arrastro y suelto. O sea que el reordenar, recolocar, maquetar, pues ya podemos dar un paso más y pensar que todo lo que estamos haciendo aquí sea unos apuntes que luego puedo imprimir, exportar a PowerPoint o incluso exportar al WebCT que es lo que vamos a ver en la segunda parte del taller. Voy a ir a este de aquí, voy a crear una nueva, más. Y entonces el modelo, ¿cuál es? Pues el modelo empieza, podemos hablar un poquitín de modelos. El modelo, en la educación. Y esto está ampliamente testeado por Red.es, que ha invertido mucho dinero en ver qué es lo que está ocurriendo con la tecnología. Antes teníamos que llevar todos los alumnos al aula de los ordenadores. Pues con esto no movemos los alumnos de su sitio y llevamos la informática. Y esto lo podemos tener fijo en un aula o, como decía al principio, de quita y pon, como es el producto que traigo. Voy a crear una nueva. Y ahora os voy a poner, voy a hablar un poquitín de las tecnologías que hay en el mercado de pijapas digitales interactivas. Pues voy a... Tengo aquí arriba una tabla en Word, arrastro y lo suelto dentro del scrapbook. Tarda unos segundos. Vamos a maximizar para que se vea bien. Lo voy a redimensionar para que se vea bien también. Entonces hay tres tecnologías de pizarras. Modo regulador. Voy a cambiar, por ejemplo, al verde. Y aquí en color voy a ir a Microsoft. Hay una que quizá hayáis visto en alguna feria. Es la más vendida de todas hasta el momento. Se llama Smart. Es de tecnología resistiva. Eso que significa que la superficie de la pizarra es especial y es blandita. De forma que puedo incluso tocar con los dedos. Tiene mucho éxito en centros de primaria. Se ha vendido muchísimo en el Reino Unido y Alemania. Pero estamos hablando siempre de una pizarra especial. Entonces ya tenemos el problema de tener una pizarra aquí. Quiero utilizar la Smart. La coloco, la muevo, etc. O, y si no lo quiero, la dejo apartada a un lado y utilizo la pizarra de pizarra. ¿Eso es como la que usan? ¿Perdón, como la que usan en el telediario, por ejemplo, para ti? Por ejemplo, eso es una Smart. Eso es una Smart. Ventajas, que no necesita el lapicero en la mano. Puedo escribir con el dedo. Pero asimismo, como inconveniente, como la superficie es blanda y soy un alumno un poco enfadado porque el profesor me ha suspendido dos veces seguidas, pues vengo aquí con un bolígrafo BIC y hago ras, ras y ya no hay pizarra. Entonces es frágil. Y luego, como necesito una pizarra especial, pues también como inconveniente su precio. Luego hablemos de la tecnología de infrarrojos y ultrasonido. ¿Por qué los dos? Porque necesito velocidad y necesito precisión. Y entonces el fabricante de este sistema, pues ha diseñado un sistema en el cual estoy mandando dos datos simultáneamente. Uno, la distancia que hay al receptor cuando pulso. Y otro, las coordenadas. Mezcla las dos y me da una precisión suficientemente buena como para poder pintar aquí. Ventajas. Es portátil. Es sencillo. También es frágil. Porque aunque lo he puesto aquí con ventosas, pues si nos podemos jugar aquí a jugar con el baloncesto aquí dentro y el balón va directamente sobre el dispositivo, como cualquier aparato electrónico, si eso se cae al suelo, posiblemente dejamos lo que es justo. Inconvenientes. Pues no es tan precisa como la resistiva o la electromagnética. Pero bueno, la portabilidad, la sencillez, y además quizá lo más importante es que me permite que la superficie donde estoy proyectando sea polivalente. Entonces la polivalencia de la superficie. Marcas. E, B, A, M, I, B. Que es esta. Y luego tenemos la electromagnética. Hay dos o tres fabricantes en el mercado que tienen una pizarra especial. Hay una malla electromagnética detrás. Son muy precisas. La precisión es una ventaja. Inconveniente el precio. Y luego yo diría que como inconveniente también podríamos decir que son muy complejas. Han intentado, los fabricantes de este tipo de pizarra, han creado un software tan complejo y tan completo que luego es difícil de coger al vuelo. A mí me aburre un poco. Y siempre hay cosas nuevas. Y parece que nunca llegas a conocerlo del todo. En cuanto a marcas, tenemos una británica que se llama Prometea. Prometea. Y tenemos una que es americana que se llama Interright. Interright. En esencia, los tres hacen lo mismo. Pero, una tiene una orientación mucho más portátil y compatible con pizarras ya instaladas. Y las otras dos, la electromagnética y la táctil, necesitan pizarra especial. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido, donde quizá el 80 o el 90% de las aulas ya trabajan con una electromagnética o una táctil? Que han quitado la pizarra de tiza. Y ha creado un shock al profesorado al decir, bueno, usted, lo siento, es que he sustituido la tiza por uno de estos. Aprende como sea, pero esta carrera empieza usted a dar clase. Entonces, se ha tenido que, de hecho, Tony Blair, parte de su programa electoral, prometió invertir muchísimo dinero en reorganizar y revolucionar la educación en el Reino Unido. Y bueno, ¿en qué se ha gastado el dinero? En pizarras digitales y interactivas. ¿Alguna pregunta? Y estos son los tres que hay en el mercado. Son tres tecnologías distintas. Quizá, en cuanto a volumen de ventas, para que os hagáis una idea, el número uno del mundo es Smart, el número dos es E-Beam, el número tres es Prometean, y el número cuatro es Interlight. El E-Beam viene de Estados Unidos, y aparte de suministrarse en este formato de aquí, se puede comprar una pizarra especial, una pizarra blanca, con el dispositivo ya integrado. Entonces hay otras marcas, como 3M, como Itachi, como Uchida, y en Alemania, uno que suministra los rotuladores Edding, Edding, en Alemania, todos estos, en verdad, son tecnología E-Beam. Entonces a veces me preguntan, ¿pero cómo es posible que la de Interlight se suministre con una pizarra? Pues es que, se han firmado acuerdos, en el cual todos estos señores se suministran una pizarra, y en vez de venir esto suelto, pues está integrado, y hay una plaquita aquí arriba. Pero es lo mismo. ¿De acuerdo? La que usted recomienda más es esa. La verdad es que, puesto os a recomendar, yo diría que hay que mirar dónde se va a utilizar. Por ejemplo, el E-Beam, podríamos ponerlo en esta esquina, y si esta pizarra tuviera hasta 2,40 metros de ancho, podríamos estar, primero, proyectando en toda esta superficie, y dos, capturando toda esa información. Todos los demás, utilizan una pizarra ya especial, y estamos limitados a las medidas de ese tamaño especial. Luego, también es verdad que es muy fácil llegar con los dedos, y con niños pequeños, pues llegar y pintar con los dedos, pues tiene su atractivo en primaria. Quizá la nuestra, también, a partir de secundaria para arriba, también tiene más éxito, porque en España se prevé que hasta el 2010, pues se van a instalar cerca de 100.000 pizarras en los centros educativos, instituciones educativas de todo tipo. 100.000 dividido entre 27.000 instituciones educativas, sale a razón de 3 o 4 unidades por centro. Pues si no es portátil, ¿cómo vamos a ofrecer esa tecnología a todo el colegio o favorecer solamente a cuatro aulas? Entonces la portabilidad y la sencillez de instalación está teniendo, ahora mismo en España, quizá nos da la cierta ventaja competitiva con la nuestra. Hola. Lo que estoy manejando ahora mismo delante de vosotros vale 670 euros. O sea que no es un disparate en cuanto... Eso sí, nos hace falta un cañón, cualquier marca, recomendaría 1500 lúmenes y XGA de resolución y cualquier ordenador de Windows 98 en adelante. ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, ¿vamos atrás? Bueno, antes de ir atrás voy a hacer una cosita, voy a volver a poner esto. Si quiero repetir algo, tengo un botón de repetición que puedo, en el caso de estar en una clase, quiero volver atrás. Para volver a explicar un paso, puedo ir manualmente manualmente y volver para adelante, manualmente, y irlo explicando si quiero. O, si hay algunos alumnos que no se han enterado y quiero poner en modo reproducción automática, pues puedo darle a este botón de aquí y empezaríamos de nuevo. y además tengo distintas velocidades, o si quiero repasar algún concepto y si los alumnos no se han enterado después de dos o tres vueltas, le puedo dar aquí al botón bucle y dejarlo castigados toda la tarde viendo la reconstrucción del trabajo. Yo a esto le llamo el síndrome de naranja mecánica, un poco fuerte, pero bueno. Puedo parar en cualquier momento y podemos matizar o volver a... cosa que no podemos hacer con la pizarra, normal, o sea, no hay tiempo para borrar y volver a escribir lo que ya hemos hecho, o sea, que no entre en nuestra cabeza el repetir las cosas. O sea, tú ahora mismo podrías seguir escribiendo ahí con intercaladas, ¿no? Sí, sí. Luego, luego tiene dos o tres cosas más y que yo creo que son interesantes. Vamos a volver a este formato de aquí. Vamos a imaginar que tenemos un alumno que hoy no puede venir a clase y que está malito en su casa y quiero compartir esta clase con él. Ahora es cuando interviene Internet. Entonces, puedo crear una reunión en Internet. Yo le he llamado Student Plan, mi nombre es SBE, puesto mis iniciales, puedo activar o no contraseña de acceso, el alumno lo sabe, y entonces aquí voy, le digo, compartir. Entonces, realmente lo que estoy haciendo ahora que es copiar todas estas láminas a un servidor web y ese alumno ahora puede contactar y entrar y puedo compartir mi reunión con él. Está todo incluido en el precio porque Internet, si ya tengo la línea de Internet, ya está. El alumno previamente se ha bajado el software a su casa, hay un software de administrador que es este y hay un software de alumno. Entonces, voy a crear una página nueva y escribir aquí y ya tengo a mi alumno escribiendo en el otro lado. ¿Sí? Solo imagen o también sonido. El sonido lo tendríamos resuelto, por ejemplo, a través del Skype, que es un sistema de voz por IP que tampoco costaría. Si quieres pagar, te podría nombrar tres o cuatro fabricantes de... y ahora mismo nos está llamando ese alumno. Bien. Vamos a activarla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, Mercedes. Hola. Hola. Ya tenemos audio. O sea que yo podría estar... Vamos a minimizar aquí y ahora da la casualidad que Mercedes la tenemos aquí en la esquina. Creo que estamos conectados por Internet y podría estar en cualquier parte del mundo. Y ahora voy a crear una nueva y diría por el Skype. Por ejemplo, pues, pon la tabla numérica, por ejemplo. Periódica. 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 Entonces, puede escribir a mano alzada, puede escribir con texto y puede colocar imágenes hasta que yo lo diga. Soy el administrador. O sea que aquí tengo mi listado de alumnos y hasta un máximo de 25 alumnos concurrentes. Puedo seleccionar algún alumno en concreto y ahora, si pulso aquí, ya Mercedes ya no puede escribir más. Sería un poco caótico tener 25 alumnos todos escribiendo simultáneamente. lanzar el administrador siempre tiene y además puedo expulsar al alumno cuando yo quiero. lo que vas marcando es la pizarra que va, que corresponde al alumno con el que estás en su momento. Marcas el siguiente y ahora... No, todos están viendo el mismo. Sí, todos están viendo el mismo y además pueden ver solamente la pizarra donde yo estoy ahora mismo o le puedo dar la opción de que puedan ver todos. O sea, les puedo tener solamente en mi pantalla y ahora le voy a preguntar a Mercedes si sabe cuál es el hierro y bueno, pues, a ver si... Es que me ha quedado el control. Perdón. Menos mal que estás cerca. Acá ahora. Bueno, sí. Por ejemplo, en la Facultad de Matemáticas hay un proyecto de investigación entre varias facultades y les ha encantado el producto porque ya antes se reunían dos o tres veces al año y ahora todos los jueves a la misma hora ya están todos conectados y no son. ¿Cómo escribes con Mercedes? O sea, que estás Mercedes, ¿no? La que estás poniendo. Eso es. Estás Mercedes que no te han hecho. Ya, ya. Y esto es lo que yo estoy viendo. O sea, yo, si estuviera en mi casa o en la cocina o en... Lo que yo estoy viendo es justamente lo que de ahí en cuanto a ver. Bueno, muchas gracias Mercedes para cerrar el cambio preparado. Eriko Mercedes ya no está Mercedes en la reunión y voy a hacer una cosa. Vamos a volver a este formato en el cual se ven todas las pantallas que hemos ido creando. Entonces, hemos empezado escribiendo a mano alzada, hemos escrito con texto, he importado dos imágenes, luego hemos hablado de las tecnologías, he importado una imagen desde el internet, hemos hablado un poquito de los nuevos modelos de tecnología en el aula, hemos hablado de las tecnologías de pizarras digitales interactivas, hemos entrado en internet y hemos compartido la reunión y Mercedes nos ha integrado una fotografía y hemos hecho una ejercicio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Podríamos decir, bueno, pues, muy bien, estamos terminando la clase, archivo, guardar todo y en el formato de salida, lo puedo guardar en el propio formato del scrapbook que es el programa de autor, lo puedo guardar directamente como un PDF y si tengo los correos electrónicos de los alumnos pues, podríamos mandarle el PDF, luego los alumnos nos devuelven un virus directamente, pero, bueno, podríamos trabajar directamente con imágenes, generar lo que estamos haciendo en JPEG o TIFF o lo que suele conocer la mayoría de los profesores es trabajar en PowerPoint. Entonces voy a generar un PowerPoint delante de vuestro. Presentación de PowerPoint se llama así Título 1 y estoy en el escritorio en el escritorio. Vale, guardar, guardar, ¿sí? Entonces todo lo que hemos creado aquí lo estamos archivando como en formato PowerPoint ya puedo cerrar aquí, cerrar, terminar la reunión, sí, guardar los cambios, no, y ahora tengo un sin título 1 en formato PowerPoint, doble clic, y tengo mi presentación en PowerPoint que esto es lo que podríamos subir fácilmente a WebCity a diferentes de los sonidos. ¿Se puede pasar al revés también? ¿Tú tienes un PowerPoint? Sí, pero todo lo que importemos, igual que la tabla de Word, me lo convierte en imagen. ¿Por qué? Porque luego si lo quiero redimensionar, entonces si abro un PowerPoint, arrastro y suelto dentro, efectivamente la imagen de esa página o de esas páginas de PowerPoint aparecen aquí, pero ya no las puedo manipular, ya tendríamos que volver al PowerPoint para manipular. Entonces aquí puedo, y aquí puedo seguir trabajando, o sea que imaginaros que en la primera clase del día hemos utilizado Living para crear estos contenidos, pero en la siguiente clase si quiero repetir lo mismo, pues me voy simplemente con el portátil y el cañón y podríamos proyectar esto y ya lo tendríamos creado. Y si además tengo el I-Beam, pues puedo seguir trabajando, o sea que puedo aquí activar un rotulador, puedo escribir más cosas, fijaros también que la ruleta cambia cuando estoy en PowerPoint, ahora tenemos flechitas, de forma que no tengo que estar compinchado con nadie, pasa diapositiva, ¿cuántos años llevamos con eso? entonces puedo ir pasando unas a otras y por ejemplo si quiero llamar la atención de una parte de esta fotografía, se lo puedo ir remarcando cuando paso a la siguiente diapositiva, cuando llego al final, modo ratón, y llego al final de la presentación, fin de presentación, pues todo lo que hemos estado escribiendo escribiendo de nuevo, queda incorporado como nuevos gráficos al PowerPoint, o sea que el mismo PowerPoint lo podemos ir enriqueciendo y ampliando con el tiempo, luego al terminar la presentación tendremos que ir a archivo, guardar, y ya sé, ya tendríamos este archivo, cierro aquí, por ejemplo, ya a nivel operativo, pero tengo una forma más funcional, esta ruleta no suele estar así de grande, lo suelo pues reducir un poquito más, aceptar, tengo un tercer botón aquí, por si la quiero quitar del todo, voy a poner de nuevo, y el único problema que tiene todo esto es que la pila se gasta, entonces, y si cuando se gasta, cuando se está utilizando, entonces, moraleja siempre tener una pila de repuesto, por si acaso, la informática es la reformática, todo funciona al cien por cien y a la primera y además necesita un proceso de adaptación, o sea, aunque lo habéis visto fácil y me he navegado y hemos creado una pequeña presentación aquí delante vuestro, la realidad diaria es otra, entonces, de ahí que, pues hemos decidido dividir este taller en dos, y si queréis que nos damos paso a José María que va a hacer un ejemplo como el profesor de matemáticas que es con el híbrido. Una pregunta, nada más, supongo que se puede integrar el vídeo. Esa es mi pregunta también, ¿qué ocurre con el sonido, por ejemplo? Pues eso genera un AVI y el AVI lo estamos proyectando y aquí tendríamos y damos doble clic que abrimos el AVI y lo estaríamos viendo y escuchando a la vez. O sea, que no habría ningún problema con eso. Sí, es un fichero de... Lo que no podemos hacer es importar una película al scrapbook que me importa y me importa pero vamos, podríamos entrar en internet y si se nos ocurra alguna página web que tenga vídeo pues lo podríamos ver. Esto es flash pero que podríamos estar viendo vídeo y escuchándolo y estamos aquí al caos. Yo creo que lo que se refiere es grabarlo directamente. O sea, que si alguien, yo, por ejemplo, lo que estás diciendo a YouTube y si queremos registrar también con lo que estás diciendo a lo que estás escribiendo. Me retiene la voz pero lo guardo en formato AVI que es un archivo grande y entonces podríamos ir a guardar en un archivo independiente de forma que si luego quisiéramos colgar eso en el Web City pues tendríamos la presentación por una parte y el AVI con la voz por otra. Todavía la integración de todo pues lo tenemos que utilizar con herramientas tipo cámara. Incluso si pudieras... Perdón, voy a puntualizar un momentito esto. La versión que está ahora disponible en Internet de este software permite la grabación completa de todo lo que se esté haciendo en el ordenador. No solamente de lo que hay en el 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 y el sonido que invita el ordenador como lo que tú estés diciendo si el ordenador tiene por supuesto capacidad de grabar y te lo graba todo en un documento lo único que son esos son formatos que todavía son pesados para mover de un a través de Internet pero en un momento dado si lo queremos grabar a un CD para dárselo a un alumno o grabar a un pendrive se podría hacer sin ningún problema cuando el pendrive tuviera esa capacidad. Pues sí, sí, se puede hacer. Incluso los ficheros ahí se pueden comprimir con los ficheros en un dos media vídeo incluso en el power porque esto era un power ¿no? Se podía poner el link la dirección a un vídeo en la parte del programa puede estar en esta vista ahí para buscarlo. Eso es. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más. Igual va a ir a la parte del programa Yo trabajo en un departamento que es de didáctica de las matemáticas en la facultad de educación y entonces nosotros damos clase a los profesores tanto de primaria e infantil y también tenemos contacto con la universidad secundaria pero no regladamente ¿no? Entonces cuando pensamos hacer la exposición pues estamos pensando en qué tipo de como bueno pues tú vas a hablar pues tengo que publicar algo que sea sencillo que sea atractivo pues posiblemente la gente que estés aquí con las matemáticas no tiene que contactarse con ellas pero bueno sí nos va a dar una relación de las dificultades que podemos tener cuando un medio de esto se nos presente y lo vamos a poner en marcha. Para mí hay como dos cuestiones importantes una que es que nos modifica la relación que tenemos nosotros con el saber o sea aquellos conceptos que sabemos y que tenemos que trabajar con nuestros alumnos pues una herramienta como esta nos hace que tengamos que modificar ciertas cosas y otra también es la relación didática que establecemos con los alumnos también se ve modificada porque no es lo mismo trabajar en la pizarra de tiza hay que trabajar con esto y entonces tenemos que aprovechar las particularidades que tiene la pizarra interactiva y otras particularidades que tiene la pizarra fija con tiza pues ya no las tenemos la forma de incorporarnos a ella es sencilla es rápida no hace falta estar haciendo muchos ensayos es evidente que la mayor dificultad que yo he encontrado con este tipo de herramienta es que mientras que estoy con la tiza en una pizarra tradicional pues no me doy cuenta de que mis alumnos no ven lo escribo por medio pero yo sí que veo pero cuando estoy aquí escribiendo me molesto yo a mí mismo y entonces me doy cuenta que hay que disfrutar entonces digamos que hay que manejarla acostumbrarse a manejarla un poquito así ¿no? como he hecho el estilo eso cuesta un poquito pero bueno se puede adaptar fácilmente entonces yo si os parece bien y no lo molestas y me decís bueno ya cortalo bueno voy a hacer dos cosas una que va a ser poner el enunciado un problema que me va a permitir de una forma sencilla hacer un esquema y dar contestación al problema es un problema extraído del segundo de la enseñanza obligatoria de la ESO y también la otra exposición es un trabajo con otro programa que hay de geometría dinámica en la que me permite hacer como si fuera yo como si tuviera de una clase ¿de acuerdo? entonces lo primero que tengo que hacer bajo mi punto de vista que siempre hemos tenido problemas antes es dimensionar mi pizarra y mencionar mi pizarra a lo mejor tengo que pedir ayudas ¿de acuerdo? bien tengo que darle aquí y allá ah ya claro ya entonces Stephen ha escribido de una manera que yo no he sido capaz entonces tengo que ponerme como si como si lo estuviera como si lo estuviera haciendo como si lo que voy a escribir o sea que es necesario dimensionar siempre la la pizarra a nuestra manera bueno ya parece que está muy bien entonces nosotros vamos a trabajar con con un texto ¿eh? que lo tengo lo tengo preparado aquí completamente y lo voy a dejar abierto porque de ahí ahí pues tengo una serie de denunciados que he preparado en casa y por otro lado os voy a dar paso y abrir un programa que es de geometría dinámica que me permite hacer lo que tradicionalmente muy amado geometría de la regla y el compás y abro mi mi pizarra de pizarra ¿no? lo primero que tengo que hacer es poner aquí el enunciado de aquello que voy a trabajar si abro esto y lo voy aquí y voy a capturar un trozo de pantalla pues capturó el primer trocito que se usó bueno yo creo que me he equivocado ¿de acuerdo? lo voy a borrar ha venido bien así veis como se borra ¿y va a mara? ¿y va a mara? antes de empezar me han dicho ¿qué es que me pongo a tu lado así como me recordaba a José Luis y sus muñecos pero lo hago así y se acabó ahí lo tengo bueno entonces lo tengo aquí y como hay gente ahí atrás que no ve bien aquí lo tengo aquí tiene que lo manejar muy bien entonces nosotros tengo mi enunciado digo construí una circunferencia centro-out con tres puntos la circunferencia y ahora la mediatriz del lado o sea del segmento BC y que va a cortar en IJ a la circunferencia entonces yo en mi clase pues construyo una circunferencia y hago bueno como este es el punto ese pero luego pesitos va ahí está lo que hacer es es que se va a ir con un lado bien en fin ya tendrías mientras todo loco tres puntos aquí cualquiera y fijaros que este tipo de programa a los de matemática nos viene muy bien porque podemos modificar se llama geometría dinámica porque podemos cambiar los tamaños y no cambiar las relaciones entre los puntos y los objetos si estos son los dos puntos que yo tengo que utilizar pues vamos a ver uno y dos bueno veis que tienes modo cursor activado ahí está construcción segmento también entonces lo que me está diciendo este enunciado que lo tengo aquí es posibilización de la circunferencia poner tres puntos os voy a poner los tres puntos que ya los tengo dice hallar la mediatriz o sea el punto medio como tengo esto así pues tallo el punto medio y luego la perpendicular ya la tengo ¿de acuerdo? y bien no voy a cansar más con esto ¿vale? de tal manera que yo ahora mismo podría capturar esto que tengo aquí ¿eh? que automáticamente lo tendría aquí o sea ya habría construido esto le podría ir dando a una nueva una nueva pantalla y así sucesivamente ¿me parece bien? y entonces este último ejemplo pues lo podríamos tener en el escritorio de tal manera que yo sí veo yo veo importancia porque me la he puesto así y ahora tengo que cambiar desde arriba ahí está ¿no? entonces sí me va a servir porque me puedo poner este enunciado posteriormente digo bueno tengo aquí creado ya mi circunferencia la media de este segmento cuando ir evidentemente dibujando cosas y escribiendo ¿no? aquí puedo poner un escritorio como tú pero en fin podría ir haciendo esas serie de cosas que se van a incorporar si voy dándole a la siguiente pues me va a permitir el programa de antes que me ciego las imágenes pues ir hablando de todas estas cosas ¿no? es decir que este es un punto distinto a la circunferencia que este dato que hay aquí es igual que este otro y ir comentando ¿de acuerdo? o sea que facilita muchísimo toda nuestra labor si en un momento determinado yo quiero incorporar aquí un teorema que tengo ya guardado alguna cosa de esas por lo cual tienes ya preparado y entro aquí y también he preparado y entonces digo pues no esto esto no no y entonces lo tendría lo he sustituido por este pero si hubiera puesto uno nuevo se hubiera escrito sobre ¿de acuerdo? o sea que tendría que tener un poquito de cuidado entendido puedes también incorporar la página en blanco ahora y arrastrarla venga venga no te desanimes cierra la persiana cierra la persiana arriba a la derecha a la derecha como siempre como siempre estás en medio y ahora pincha aquí y arrastra a la siguiente si quieres que le quita la voz no pincha y sin soltar arrastras ahí y suelta ahí está vale entonces lo pongo aquí lo pongo aquí lo pongo aquí muy bien gracias a ti entonces claro yo he ido explicando que he construido la circunferencia he ido de alguna manera justificando esto y les recuerdo que este es el mira ha pasado lo que es les recuerdo lo que es un ángulo inscrito en una circunferencia en un momento determinado porque yo quiero ¿de acuerdo? a lo mejor en una clase no lo tienen porque no ha sido necesario en otra se puede ir arrastrando imágenes y poniéndolas para ir apoyando en clase muy bien entonces ¿esto está bien? las dificultades que se encuentran pues esta la posición en la pizarra nos tenemos que acoporrar a ello es evidente que hacia esto va todo y hacia aquí vamos a ir todos solo depende de que hace aguirre bien y ya está bien entonces el otro ejemplo que he traído es un problema en el que me va a permitir contarlo y que lo vais a entender y lo voy a hacer en combinación con este que va a decir que me parece lo nuevo esto me he quedado yo las matemáticas las tengo ya olvidadas bien vamos a a poner uno nuevo vamos a decir que no y vamos a empezar voy a cerrar esto y voy a empezar trayendo enunciado de aquí y para eso en vez de hacer lo que he hecho antes que era abrir el wall y tratarlo os ponemos un enunciado completo la resto y lo cuento y entonces ya lo tengo aquí estamos en un proyecto que este año vamos a llevar a cabo concretamente tenemos un concurso que es muy brillante que no da nada de dinero pero es muy bueno empezamos hace 11 años y va desde quinto de primaria hasta segundo de secundaria se llama un concurso de problemas un concurso de primavera no es una olimpiada y en Madrid y la comunidad de Madrid hay 600 colegios que se han entrado en el sábado participando y un sábado los traemos a la facultad de matemáticas y los dividimos en niveles y el año pasado hubo 3.000 niños en la facultad de matemáticas un sábado resolviendo problemas y entonces durante todo el año pues se ensaya con ellos distintos tipos de problemas estrategias y eso pues favorece el amor hacia la matemática y un mejoramiento importante de todo ello este año vamos a trabajar con ellos y vamos a trabajar con una historia de esta de interactiva por ejemplo este es un enunciado en el que en el de segundo de la ESO en el que están haciendo esto y nosotros podemos contestar fácilmente a través de de una haciendo un diagrama en el que nuestros alumnos ya saben un poquito y le vamos contando que esto es el total y estos son los asistentes que tienen ojos verdes y estos serán los asistentes que tienen los ojos de otro color ¿no? contrarios entonces en esta parte de aquí lo dividimos así y aquí tendremos cabello oscuro y aquí ¿ves? los que no son de cabello oscuro los que no son de cabello oscuro o sea que yo voy a tener aquí aquellos que tienen los ojos verdes y el cabello oscuro aquí los que no son verdes y tienen cabello oscuro ¿eh? ¿de acuerdo? estarán todos José María acuérdate que no he podido venir ah bien entonces tengo a la gente en casa perdón el punto es que estoy enfermo tengo que comunicar esto es como el programa ese de las tardes de las tardes con Ana o cualquier que pasa aquí bueno vamos a la entrada me voy a conectar como si fuese si te y voy a compartir con mis alumnos o con un alumno el buscado del problema y la explicación del problema entonces me imagino que se verá yo estoy ya en casa estoy con la pierna pieza ahí encima de la mesura de noche y entonces lo que hago es entrar en esa reunión que él acaba de compartir entonces utilizando el mismo software que me he bajado de internet porque es gratuito o bien porque él me ha enviado una invitación en la que pone un enlace donde yo tengo que hacer simplemente el clic y me simula este programa yo lo que hago es entrar y entonces selecciono la clase que él ha publicado y le doy a entrar entonces en cuestión de unos segundos se visualiza todo lo que él ha estado explicando lo que has hecho ahora es hacer también informáticamente o solicitar entrar sí porque él cuando genera la reunión cuando cuando genera la reunión tiene una opción en la que le da un clic a enviar una invitación sí pero si se olvida como una sugerida le llamo por el Skype ajá le llamo por el Skype y le digo José María que estoy esperando la clase por favor entra si él me ha dicho que va a empezar a las 4 y media y veo que son las 5 menos 20 y no tiene publicada la reunión le llamo por el Skype y le digo oye José María te has conectado y entonces ya él entra bueno yo te preguntaría ahora bueno ¿entiendes lo que hayáis puesto ahora mismo? sí ¿no? sí no sí en cuanto haya un niño que no entiende nada pues la gente está al lado porque se va a contar mejor no entiendo pero eso me molesta muy bien ¿de acuerdo? bueno Mercedes lo que hemos puesto aquí es una es una tabla que se llama el diagrama de Karnal esperanzas haber dibujado un diagrama de B esto me estás oyendo estaría oyéndolo porque lo normal sería que yo me conectara con el Skype y yo desde el caso estaría oyendo lo que él está haciendo si además su ordenador tuviera como tiene el mío una cámara web integrada lo podría estar viendo simultáneamente igual que él antes me habéis visto bueno os habéis visto ahí en la proyección pues sería lo mismo y la ventaja que tiene el sistema es que se puede conectar hasta 25 personas simultáneamente o sea que podemos tener hasta 25 alumnos tanto en esta aplicación como a través del Skype el Skype también permite generar grupos de de trabajo para compartir la voz o sea que también se podría hacer lo voy a terminar entonces como a mí me están dando siempre la tercera parte de los asistentes y me están hablando de tantos por ciento es conveniente en estos casos por eso en matemáticas tiene que ir unido la voz a la imagen porque te queda un registro de lo que has oído en clase y de imagen también pues poner una cantidad que yo pueda repartir fácilmente y me ayuda a resolver el problema no es más que una ayuda si pongo que en total hay 300 alumnos pues tengo ya que la tercera parte de esos 300 alumnos son 100 ¿de acuerdo? y entonces yo sé que toda esta parte que hay aquí bueno hay 100 ¿no? hay que ensayar más aquí hay 100 aquí hay 100 todo esto que está aquí hay 100 alumnos y ahora cambio de color pues podré decir que todo esto que hay aquí tengo 100 alumnos ¿vale? luego en esta parte que hay aquí ¿cuántos tendré? es evidente que habrá así como 200 alumnos ¿vale? porque el total van a ver el 100 como me están hablando aquí de que el 80% tienen cabello oscuro tienen el tercera parte de los verdes el 80% tiene cabello oscuro quiere decir que cabello oscuro es esto que está aquí luego si yo borro esto el 80% de 300 son 240 ¿no? sí luego es evidente que es lo que tengo aquí son 60 ¿vale? sí como me están diciendo que el 20% tienen ojos verdes y cabello oscuro que tengan ojos verdes y cabello oscuro solamente es este de aquí ¿vale? entonces miramos aquí ponemos este y entonces sabemos que esto que está aquí ojos verdes cabello oscuro el 20% son 60 vamos y ya muy fácilmente porque si esto son 100 esto son 60 es evidente que esto son 40 si esto son 60 y esto son 40 esto son 20 si esto es 20 y esto es 200 esto es 180 ¿de acuerdo? me la voy a hacer petir la verdad es que está bien ¿no? por el síndrome de la naranja me cae aquí ¿verdad? si se ha movido se ha movido se ha movido aquí la cama tom 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 muy bien que te lo repita vamos a ver si está y para atrás ¿desde ahí? desde ahí desde la naranja pues mira quiere decir me estás oyendo que como tengo el 20% de su cabello oscuro pues el 20% de 300 pues sabe muy bien que eso es 60 no hay ninguna regla de 3 por favor no hace falta y es que todo el mundo usa la regla de 3 no sé por qué en este país y entonces claro si estos son 60 y estos son 100 en total que tienen ojos verdes pues hay 40 que tienen ojos verdes pero el cabello no es oscuro ¿eh? es otro color si en total tenemos 60 asistentes con cabello distinto de oscuro y 40 tienen ojos verdes pues el resto no tendrá los ojos verdes quiere decir que son 20 porque es la diferencia entre 60 y 40 y últimamente es esta acción acá a mí me están preguntando tengo que dar una contestación bueno hasta aquí es una representación que me permite dar una contestación ¿cuál es la proporción de los que no tienen ojos verdes de mi cabello oscuro? pues que no tengan los ojos verdes son estos y que tampoco tengan el cabello oscuro son estos pues son 20 yo cambio mi color y pongo amarillo pues son 20 como me pide proporción pues yo fácilmente escribo 20 dividido por 300 igual a 1 partido por 15 y esta es la contestación del problema ¿vale? bueno para esto si nos va a ser bien vamos a hacer chicos cuando éramos un problema de cálculo y pincel pues tiene dificultades cuando la primera vez que ahora no como los americanos la primera vez que vi la pizarra pues no creía que se va a reprimir tan necesariamente ¿no? y entonces una vez que ya voy entrando voy viendo qué cosas de todas las que hago se adaptan a ella y eso me está permitiendo modificar como he dicho al principio toda mi relación con el saber ¿sabéis qué? es que hay una hay lo que se llama el sistema el sistema económico que es el saber el alumno y el profesor y entonces aquí se mueve todo lo que hacemos ¿no? y una de las cuestiones importantes es ¿qué conceptos tiene el profesor de aquellos saberes que va a tener que trabajar con sus alumnos y eso lo habéis vivido? sobre todo cuando hay veces cosas que las tenemos borrosas las tenemos contar vamos de puntillas y además con unos unas que se llaman también transposición didáctica para relacionar con los alumnos muy complicadas a veces eso permite que el alumno aprenda porque es tan elemental que el alumno aprende cuando la relación es muy potente nuestra transposición didáctica de ese concepto pues es muy potente y entonces alguno se entera de nada o sea que a veces los profesores más tortes son los mejores ¿no? y a veces y esto sí que esto sí que es importante porque va va a cambiar va a cambiar totalmente o sea primero tenéis que pensar qué tipo de clase vais a dar qué tipo de de escrituras de imágenes de cosas vais a necesitar y requiere un esfuerzo un esfuerzo de grande igual que se hizo unas transparencias como ha dicho estipe en papel que luego pasamos al powerpoint acabamos yo recuerdo una que tenía que eran unas cuarenta y tantas las fotocopié las metí en el escáner las pasé pero se podía modificar porque no estaba el de los de los que conocían que ahí están las tienen que tocar su trabajo en el chino las tengo ahí y se acabó y entonces y lo que sí el otro día comentaste hablando contigo porque hay una situación que es el ponerte en medio que molesta mucho dijiste que había pensado un proyector que va desde aquí arriba que proyecta en vertical si la sombra nos da un poco igual que el cañón esté arriba o que el cañón esté aquí abajo sigue habiendo dos problemas uno es que nos está cegando de forma continua la lámpara además es una lámpara cada vez más potente que todos los fabricantes de videoproyectores están diseñando sistemas en el cual el videoproyector se coloca en la parte superior pero a unos 60 centímetros con un gran angular o una óptica especial de forma que la implicación del rayo de luz es casi 85 grados si no recuerdo mal y entonces no tenemos tantos problemas de sombra este taller tiene una justificación si esto lo ponemos en nuestro campus virtual todavía está en un momentito y nos quedamos a gusto por ejemplo abrimos este segundo si no quiere adentro decimos que no ya está ¿qué tenemos que hacer? pues lo primero es guardarlo lo mejor que podemos hacer es guardarlo en una presentación de PowerPoint ¿eh? guardarlo abrimos internet hemos puesto el favorito la dirección para tener que escribir entonces aquí escribimos yo podría poner el teclado ¿no? ¿eh? bueno ya lo cojo el leí que lo coge la clave y todo esto y bueno todos sabéis cómo ponerlo hay un enjanez un cero de cosas pero hay uno que se llama jornadas de campus virtual ahí podemos tener lo que sabéis que lo podéis poner de muchas maneras una manera muy sencilla es poniéndolo así entráis en el panel de control mientras añadís página de herramientas ponéis página única y de una manera sencilla escribimos el título ¿no? ¿me puedo escribir con el teclado? sí bien pues escribimos por ejemplo a Bicetrip ¿no? estás hablando de dar una clase y ahora lo vas a meter o sea de haber dado la clase ya y lo vas a incluir en el campo por justificar un poco para que no me regañen ya 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 si no voy a decir bueno está incerto no sé si está bien escrito o si que sí y ahí está ¿no? entonces yo tengo que seleccionar mi archivo que todavía está en mi ordenador y entonces bueno como yo tengo en mis archivos se ha abierto una carpeta y ahí he ido poniendo todas aquellas cosas que luego voy a ir cogiendo pues digo examinar entra en mi ordenador hemos dicho Bicetrip ¿no? en el escritorio y aquí aquí y entonces será esta ya está aquí entonces le digo donde lo quiero pero bueno y le digo que cargar gracias esto no lo enseñan en la facultad ¿no? aprendemos a ser razones a mí nunca me ha explicado nada bien y entonces ya la seleccionamos y le añadimos sección le ponemos todo esto así y le decimos añadir y ya lo tenéis el alumno cuando se conecte pues lo va a ver lo va a ver así que va a tener la imagen que ha percibido en clase y la imagen que está aquí que siempre está bien y luego cada año puedes ir mejorándolo o añadiendo cosas o sea que cada vez más no se hace ¿no? más sencillo ¿esto puede salir? no, porque estoy fuera de la pantalla eso es no está aquí ahora estoy no estoy ahí estoy en el campo virtual ¿de acuerdo? ya está ahí no puede escribir se puede escribir ¿no? si por parte si en cualquier momento con este sistema en cualquier momento tú puedes interactuar sobre cualquier aplicación sea internet o sea si puedes hacer esto tú puedes hacer esto coger esta tu cámara y dices aquí quiero coger este trocito por ejemplo ¿no? y al darle ahí lo tienes metido en tu pizarra a que si tienes cosas y estás en la red que son tuyas o en el campo virtual pues coger un tozo de un texto que tú tengas puesto no, pero yo creo que ya se refiere si puedes en ese momento escribir y si es tuya pero no se va a quedar si quieres se puede quedar se puede quedar ¿se puede quedar? ¿ací? ¿en este PowerPoint? no, no en ese PowerPoint sino que tú lo escribas encima hay una opción lo que pasa es que ahora la tiene desactivada es decir que la tiene desactivada pero hay una opción de que todo lo que tú hayas escrito se cargue en el scrapbook o sea que se quedaría la imagen de la pantalla completa en el scrapbook pero tiene que tener abierta la aplicación de scrapbook no, no, no no hace falta no hace falta porque lo hace automáticamente eso aquí arriba puedo hacer cosas en listas ¿no? si puedes escribir claro ahora estás escribiendo en el escritorio pero no en el campo virtual no, no en el campo virtual en el escritorio ahí los postres y al volver a modo ratón lo que pasa es que no tiene desactivado todo el borde y todo difuminado esto para matemática y muy bien pasa que requiere que empleemos tiempo cuando vamos a poner por ejemplo la recuadra de dos nos vemos locos con la maldita recuadrada ¿no? yo recuerdo yo recuerdo haber puesto un ejercicio hace muchos años en un análisis que ponía demostrar que la recuadra de dos es irracional pero como luego había que ponérselo a mano en aquello que era de ciclostil pues demostrar que el número doce es irracional es imposible porque sabía lo que se les gustaba muy bien determinado es costoso pero hay mucha utilización requiere tiempo un poquito de detenimiento ir ajustando el nivel pero si soy profesor es que seguramente que sí que os gusta incorporar otra tecnología y que todo sea así no nos quedamos regalos que tirarnos a la piscina ya recientemente a la piscina y su la piscina no no